Y ahora vamos con nuestra sección de salud con Katerin Estacio. Buenas tardes y bienvenidos a Salud Hoy en 90 Minutos. Si usted es de las personas que acaba primero que los demás a la hora de comer, tenga cuidado, porque esa inconsciente práctica puede dar como resultado el aumento de peso. Cuando tú comes rápido, hay un efecto neurotransmisor que es como si no hubieras comido. No hay un efecto de saciedad. Tampoco es recomendable comer en posiciones poco apropiadas. Las personas que comen paradas, que comen rápido, que comen viendo televisión, acaban de comer y pueden seguir comiendo otro plato igual. Entonces así se nos va a aumentar las calorías y nos vamos a subir de peso. Algunas mujeres cuando se aplican cremas o maquillaje, no se percatan de los componentes que estos contienen o incluso no saben cuál es su tipo de piel. Se pueden producir daños como por ejemplo irritaciones en la piel causadas por el elemento que compone esa crema, dermatitis por contacto, dermatitis alérgica o inclusive reacciones a posteriori que pueden llegar a causar pigmento oscuro o blanco en la piel. Por eso también es recomendable tener unas precauciones con el maquillaje personal y cuando se maquille en una peluquería. Cuando se mantiene cierta cantidad de maquillaje en la cosmetiquera, se les recomienda siempre tener en cuenta que los productos tienen una fecha de vencimiento, ¿cierto? Entonces mientras compren productos que sean cremosos y no tengan una fecha de vencimiento estipulada, lo ideal es que lo cremoso solo dure dos años máximo en una cosmetiquera. Nos vemos el próximo lunes con más consejos. En salud hoy, feliz tarde.